Hola, soy Juan Sastián Catevian Harding y mi nombre artístico es Patrón Harding Sebastián Cool Boy. Ella me tiene hechizado con su pelo rojo Ella ha derrotado la muerte Ella me tiene en las tinieblas Cuando vuelva del infierno en que he caído Ella me amará Y ella me tiene en las tinieblas Como lo hizo toda la eternidad Quiero sufrir, quiero sufrir Pero voy a seguir Ella me tiene en las tinieblas Ella me tiene en las tinieblas Ella me tiene en las tinieblas ¿Por qué las rosas del jardín se mueven con el viento en el edén? Y uno quiere feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. ¿Por qué las rosas del jardín se mueven con el viento? ¿Por qué las rosas del jardín se mueven con el viento? ¿Por qué las rosas del jardín se mueven con el viento? No voy a perderme, solo si el mal de mi corazón, pero no, pero no, pero no, no voy a perderme. ¿Por qué las rosas del jardín se mueven con el viento? ¿Por qué las rosas del jardín se mueven?